Hola, soy José Calderón Infante, investigador predoctoral del CSIC. Estoy inscrito en el Programa de Doctorado de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi centro de trabajo es el Instituto de Física Teórica, un centro mixto UAMCESIC. Desde el IFT llevamos un canal de divulgación en YouTube muy potente. Os invito a echarle un vistazo. Mi investigación se enmarca en el campo de la teoría de cuerdas, más concretamente en el programa SWAMBLAND, que significa ciénaga en español. Pero, ¿qué es el SWAMBLAND? Para responder a esta pregunta, dejadme empezar por lo más básico. Conocemos cuatro interacciones fundamentales en nuestro universo. Electromagnetismo, fuerte, débil y gravedad. Las tres primeras están incluidas en el tan aclamado modelo estándar de la física de partículas. Este modelo respeta los dos pilares básicos de nuestro paradigma científico actual, relatividad y mecánica cuántica. Sin embargo, la gravedad se resiste un poco más. La relatividad general de Einstein explica la gravedad y es una teoría relativista, pero no es cuántica. La mejor candidata a teoría de gravedad cuántica es la teoría de cuerdas. Esta nos dice que el componente último del universo no serán las partículas, sino los filamentos diminutos de energía que serían las cuerdas. Una de las características más exóticas de esta teoría es que está forzada a vivir en 10 dimensiones. Sin embargo, el universo que observamos tiene claramente cuatro dimensiones, tres espaciales y el tiempo. La solución a este rompecabezas es asumir que las seis dimensiones restantes están enrolladas y son tan pequeñas que no podemos observarlas. A este proceso de esconder dimensiones se le conoce como compactificación. Y podemos entenderlo de manera intuitiva con el ejemplo del cable. Si miras un cable de cerca, verás que tiene dos dimensiones espaciales. Una es el largo y otra está enrollada dándole forma cilíndrica. Sin embargo, si alejas mucho el cable, solo serás capaz de distinguir el largo, pensando que es solo una línea. La dimensión enrollada es tan pequeña que no eres capaz de observarla. Pues bien, hay muchas, muchísimas maneras de enrollar seis dimensiones. Una estimación a la baja nos dice que hay alrededor de 10 elevada a 500 maneras. Esto es un 1 seguido por 500 ceros. Es un número desorbitante. Entonces, la situación es la siguiente. Una teoría de cuerdas, una vez que compactificamos seis dimensiones, nos devuelve un montón de universos muy distintos, porque cada una de las compactificaciones nos da propiedades muy distintas para el universo. Y además, dado que todas las compactificaciones son igual de válidas a priori, no sabríamos decir cuál es el nuestro. Esto es una catástrofe. Si la tira de cuerdas, no sabe distinguir entre universos y nos devuelve cualquier tipo de universo, entonces deja de ser predictiva. Pero, ¿y si no todo es posible en el Landscape? ¿Y si hay algunas propiedades comunes que deben compartir todos estos universos? Así surge la idea del Swamland. El Swamland estaría compuesto por todos estos universos que de manera inocente creeríamos poder encontrar en el Landscape, pero que nunca pertenecerán a él, ya que no cumplirían con alguna de estas propiedades comunes que comentábamos. Esta idea es muy interesante, ya que parece que el hecho de que la gravedad sea cuántica tendría repercusiones muy importantes incluso en regímenes en los que los efectos cuánticos de la gravedad son totalmente irrelevantes. Para concluir, el programa Swamland pretende distinguir entre el Landscape y el Swamland.